¿Se han dado cuenta que cuando una niña empieza a salir con tu exnovio, inmediatamente cree que la odias? Es como, no cariño, tranquila, es tu momento de sufrir. Yo sé que calladita me veo más bonita, pero es que a mí me encanta joder, me encanta. La P con la E, la L con la O, la T con la O, la T con la O. ¿Hola? ¿Qué dice entonces? Tomate. En la punta de aquel cerro, tengo una marrana amarrada, y cada vez que la voy a ver, ahí está. A ver, si usted quisiera pasar un fin de semana romántico con alguien, ¿a quién elegiría? A su marido. ¡La ve, la ve, la ve, la ve! Adivinen quién se despertó con 5 llamadas perdidas y 15 mensajes de su ex. Mi ex. Pedro, por favor, vuélvete. Prometo que podemos solucionar las cosas, ya no voy a ser tóxica. Tag de la Morse. Tienes 10 puntos. Te haré 10 preguntas. Y perderás puntos si tienes o has hecho algo de lo que te voy a decir. ¿Listos? ¿Te has besado con alguien esta semana? ¿Te gusta alguien? ¿Eres celoso o celosa? Si tienes un crush. Si le hablas a tu crush. Si has dedicado canciones de amor. Si piensas en esa persona cuando escuchas una canción. ¿Te han sido infiel? ¿Has sido infiel? Y si tienes novio o novia. Y ahora comenta cuántos puntos te quedaron. ¿Buscabas esto? ¿Esa es mi voz? ¿Esa es mi voz? ¿Ya qué? No, no, no lo rompas. No pienso romperlo, llama. Voy a utilizarlo. Y cuando pueda... ¡Oye! ¡Oye! ¡Hame caso! ¡Hame caso! ¡Hame caso! ¿Cómo te va? ¡Bien! No, pregúntale. ¿Cómo te va? ¡Bien! No, vos preguntale al Nono. ¿Cómo te va? ¡Bien! Hola, Nono. ¿Cómo te va? ¡Bien! ¡No, eh! ¡Wey! ¿Cómo estás? ¡Wey! Bonita. ¿Y tú? Terrible. Ahí está mi ex. Amiga, date cuenta. Está horrendo. Pobre estúpida. El tuyo está peor. ¡Wey! Me estoy sintiendo mal, güey. ¡Wey! ¡Vomita! Te agarro el pelo. ¡Wey! ¡No puedo! ¡Métete el dedo! ¡Me acabo de hacer las uñas, güey! ¡No me importa! ¡Wey! ¡Vamos a bailar! ¡Ble! A ver, ¿qué tal esos dientes de porcelana? ¡Ay! Soy piraña. Están en el Amazonas. Y la piraña es un pez. Como tu regalo. El perro dice guau guau. El gato dice miau miau. Las zorras dicen... ¡Ay! Yo no sabía que era tu novio. Open up the safe, bitch. It's got a lot to say. ¡Mmm! To see in your face, that'll put you in your place. ¡Ou! Seven letters on the plate. Fuck you when I break. ¡Ech! ¿Cómo estás? ¡Feliz! ¿Por qué estás feliz? Porque no estoy enojado. Personas que nunca triunfan en el amor, check. Yo nunca, nunca he stalkeado a mi crush. Yo nunca, nunca reviso quienes comentaron la foto de mi crush. Yo nunca, nunca reviso quien le da like a la foto de mi crush. Yo nunca, nunca he puesto una historia solo para que mi crush la vea. Yo nunca, nunca me pongo celosa o celoso cuando mi crush le habla a alguien más. Sea sea amiga o amigo. Yo nunca, nunca le he hablado al mejor o mejor amiga de mi crush solamente para que me ayude y tener más oportunidades con él. Yo nunca, nunca me he quedado viendo a mi crush y él se da cuenta que lo estoy viendo. Yo nunca, nunca me espero en la salida de la escuela hasta que mi crush salga. Yo nunca, nunca me hago la que no me importa a mi crush aunque en realidad me esté derritiendo por él. Yo nunca, nunca he intentado tener un tema de conversación con mi crush pero en realidad le pregunto por las cosas pendejas. Yo nunca, nunca le he dicho a alguien que me gusta y solo me ha dicho jaja gracias o ah que linda o que lindo. ¡Ja! Dos ardillas peleándose. Carly, no están peleándose. Ay. Mamá, yo quiero tener piagos y no tengo. ¿Por qué? Porque a mí me gustan los animalitos. Estás bien pendeja. Ya sé. ¿Qué vas a hacer? Mmm, tiktoks. Tiktoks. Dice que soy lo mejor de su vida, que quiere perderse conmigo todo el día, que por mí apunta. Tira y tira, que yo no le importa cometer.